Seguimos avanzando con obras de cloacas en el sector noroeste, sobre calle Ducasse, desde calle Piñero y continuando por Pasaje Marcilla, que se encuentra restringido sólo para vecinos y comerciantes de la zona. Circulando con dirección hacia Avenida Castro Barros y el norte de la ciudad, se deberá continuar por La Valleja, girar a la izquierda en Boulevard Los Andes y finalmente tomar calle Famatina para recuperar el sentido inicial de circulación utilizando calle Martín García. Transitando hacia el centro por calle General Tomás Guido, desviar a la derecha en Famatina y utilizar Avenida Castro Barros. Circulemos con precaución por el sector.